Es un pantalón de WizzBank. Yvi, son horribles. Yo creo que es grandioso. Sí, como mi hija, Fucla. Asco, lo lamento. Qué patético. Como sea, quiero el pantalón. Diez dólares. ¿Aceptas tres? Por supuesto. Págalo. Sí. ¿No compras camisa? No, voy a usar esta. ¿Vendes cinturones y calzones? No, ¿y tú? No. ¿Y por qué yo sí?